¡Hola mis princesas! Y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy es un sábado de spa. La neta yo, yo pienso que a ustedes sí les gusta, aunque no es un video de los que más pedidos, no sé si me expliqué o ya cantimplié. O sea, la verdad, bueno, ya no sé si me entendieron. El chiste es que yo disfruto mucho este video en específico, el sábado de spa. Vean qué bonito, así hasta respiro. Pero bueno, antes de comenzar, si tú eres nuevo o nuevo en el canal, te invito a que pases a la parte de abajo, le piques a donde dice suscribirte y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. El día de hoy en este sábado de spa, como siempre, ando en busca de productos nuevos. Y el día de hoy les traigo la reseña de esta loción. Tengo un montón con esta loción. Tengo desde como 6, 8 meses con esta loción, pero la abrí hasta hace poco. Hace como unos dos meses, yo creo. Me costó, si mal no recuerdo, entre 49 y 69. Es de Miniso. Yo sé que me van a empezar a alucinar, pero les voy a explicar el por qué. Bueno, en primer lugar, Miniso hay en todas las ciudades, o eso creo yo. Bueno, hay en muchas ciudades, ¿ok? En segundo lugar, aquí en Guadalajara hay 4 sucursales. Por eso, si ustedes no saben, hay en Plaza Patria, Gran Patio Patria, La Gran Plaza y Plaza Galerías. Entonces, probablemente tengan una cerca de ustedes. ¿Ok? Empezando por ahí. Ahora, punto número 2. Realmente, quiero ver qué tan buenos son los productos de Miniso de Skincare. Yo ya había probado algunos y me habían gustado, pero estoy buscando. Ahorita estoy en la búsqueda de productos económicos. Ya más adelante veremos si buscamos productos más costosos. No lo sé. Ustedes díganme allá abajo en los comentarios. Esta es una loción que nos dice que está enriquecida con Alatoin. Alatoin extract. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, nos dice que es hidratación intensiva, suave y nutriente con la piel. Sobre todo, pues, para pieles como sensibles, ¿no? Yo la empecé a poner y la verdad es que me ha gustado mucho. La he recomendado en mis cursos de automaquillaje. Me parece que va más enfocada hacia pieles normales y secas y obvio delicadas. Pieles grasas... No es muy pesada, tengo que decirles. Es muy líquida. Y alguien por ahí en los comentarios me preguntaba que cuál era la diferencia entre una loción y un tónico. Bueno, los tónicos hay líquidos como tal. O sea, como agua. O... O sea, como estos. De hecho, este muy pronto lo van a ver en un sábado de spa. O también están como el que compré la última vez en Miniso, que trae florecitos adentro. Entonces, esos son los tónicos que son como un agua con nutrientes, por así llamarlo. Y están las lociones. Estas lociones son como una crema, pero es una crema muy ligerita. No es una crema demasiado pesada o como que le aporte precisamente sensación acartonada o gruesa a la piel. No. De hecho, ya les quiero grabar un video de la rutina coreana. Creo que ahora sí ya la tengo como hashtag dominada. Eso creo yo. Pero bueno, voy a aplicarla para que vean... De hecho, bueno, antes de que se me olvide, quiero que vean ahí... Ahí, 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 ahí. Ahí. No alcanzan a ver el orificio. Ahí está. Ahí está el orificio. Yo lo pongo directo. Yo esta, pues obviamente nadie más la usa. Solo yo. Y la aplico de esta manera. Y ahí pueden ver qué tan líquida es. O sea, no es totalmente líquida, pero no es totalmente cremosa o pesada. Lo que hago es que con todos mis dedos la empiezo a aplicar. Es de fácil la absorción. Realmente tardas cuando mucho cinco minutos. Yo les recomendaría a las princesas de pieles grasas que a lo mejor nada más esta. Si tú eres de piel seca o normal, puedes ponerle una cosa encima. De hecho, yo después de esta le pongo una crema más. O sea, yo lo sé, yo lo sé. Pero sí, realmente como les digo, no tiene mucho peso, es muy ligera y fácil de llevar por el empaque. Tiene 85 mililitros. Les digo que no recuerdo. Voy a tratar de buscar el video en el que lo compré porque ya es de hace bastante tiempo. Creo que fue por ahí de agosto, una cosa así. Y voy a tratar de insertárselos en pantalla o dejárselos en la cajita de información. Las lociones son una crema ligera, pues pensada o en pieles secas o normales que quieran una hidratación extra parte de su crema. O en las pieles grasas que quieran algo más ligerito. De hecho, si ustedes alcanzan a ver de este lado ya casi termina de absorber. Es una capa ligera, como les digo. Yo mezclo un chorro de menjurges y me ando como una hora así. Bueno, porque no lo dejo como secar entre capa y capa y no me molesta sentir la sensación de humedad en la cara. No hay ningún problema. Pero eso ya es un gusto muy personal. La verdad es que si ustedes tienen la oportunidad, cómprenla. Esta sí la he visto en varios minisos. No quiero afirmar que en todos, pero sí en muchos. Muchos, 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 muchos. Otro dato cultural es que en la parte de abajo viene el lote. Ay, no, no me van a alcanzar a ver. A ver. Ahí, ahí está. Ahí está el lote. Bueno, alcanzaron a ver el lote en donde nos dice que está fabricado en el 2017 y expira en el 2020. Trae muy buena fecha de caducidad. Y de hecho, miren, ya pasaron aproximadamente unos dos minutitos y ahora sí ya básicamente terminó de absorber. Me gusta bastante. Les digo que es muy ligero. A lo mejor no es tan especializado para una piel grasa. Sinceramente, para pieles grasas creo que hay muchos otros. Pero me ha gustado y me ha gustado mucho. De hecho, ya tengo ahorita muchos productos de minisos para hacer la hashtag rutina coreana. Entonces, espérenla muy pronto en el canal. Espero les guste. Y también traigo ahí un perfumillo probando. No sé si meterlo en un sábado de spa. Si es que de verdad no... No sé. Ustedes díganme si les hago reseña de un perfumito de minisos y la quedaría en el sábado de spa o en un día normal. Vaya, vaya. Ok. Antes de que se me olvide, les digo los datos o características que igual les he más o menos dicho. Pero que quiero ser más concreta. Tiene 85 mililitros. Les digo que si mal no recuerdo cuesta creo 49 o 59 por ahí. No más de 69. No recuerdo el precio exacto. Trataré de dejárselos en pantalla. Modo de uso. Puede ser mañana o noche. Yo lo recomiendo después del tónico y después de la crema de contorno de ojos. Y lo pueden usar mañana y noche con la piel previamente limpia. Lo único que deben de tener es el tónico. Igual, si ustedes no tienen tónico, pues bueno, sí se la pueden poner directa. No pasa absolutamente nada. Pero yo sí recomiendo que la utilicen con más productos y que sientan su piel súper suavecita porque la sensación es muy buena y muy suave. Algunas princesas que la probaron en el curso de automaquillaje les gustó. Así es que... Ustedes déjenme en los comentarios. ¿Les llama la atención o no les llama la atención? ¿Qué opinan? Las leo. Y díganme qué clase de productos les gustaría ver en el sábado de spa. ¿Qué clase de mascarillas? Etc, etc, etc. Pero bueno, mis princesas, le pido a mí. Hashtag Team Princesa. Repórtese allá abajo, por favor. Regálenme un like si no me lo han regalado. Porque a lo mejor hay quien ya me lo regaló desde el principio. Pero si no, por favor, me ayudan mucho, 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 mucho compartiendo este video. Y si tú eres nueva, sí, si acabas de llegar y todavía no te suscribes, baja, pícale, suscríbete. Pícale a la campanita de la notificación para que te viese cada que hay videos nuevos. Y ahora sí, yo desde aquí les mando muchos besitos y nos vemos. Hasta la próxima.